Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Aldo Alonso Horto, soy de la Ciudad Cubana. Y te recomiendo a todas las personas que me puedan escuchar y me puedan estar viendo, que se acerquen al coach Pram Palomeque. Excelente. Va a ser una experiencia maravillosa y creo que todos saldrán satisfechos como yo lo he salido. Yo entré siendo una persona y hoy puedo decirle a todos ustedes que ya salgo siendo una mejor persona. Así que los invito a que se acerquen, a que lo contacten y vengan a pasar esta maravillosa y fabulosa experiencia. Gracias.